Para Francisco Domínguez Brito y Abel Martínez no fue una noticia muy agradable saber que Margarita Cedeño iba a lanzarse a ser precandidata y quizás candidata a la presidencia por el partido de la liberación dominicana y esto por el hecho de que ellos sabían que Margarita por sí sola no tenía la fuerza y si Margarita tomó esa decisión e hizo el anuncio público se debía a que contaba con el apoyo de alguien y ellos sabían que ese apoyo no iba a ser del ala empresarial porque a pesar de que en efecto Margarita cae muy bien en los sectores empresariales el empresariado dominicano es un tipo de conglomerado al o clase más bien a la que no le gusta asumir riesgos y ellos aún entienden que República Dominicana cuenta con una base machista como le dicen por ahí heteropatriarcal esos términos nuevos que están muy en boga y que eso era un obstáculo muy serio me refiero estamos hablando de la base presumiblemente machista de la sociedad dominicana ellos sabían que Margarita no se lanzó porque sí también sabían que no venía como un asunto promovido por el empresariado entonces quien queda en la ecuación luego de un proceso digamos de despejar variantes el que queda es Danilo Medina se enteran ellos al igual que nosotros como sociedad que quien está detrás de eso es José Ramón Peralta entonces no queda más que decir más claro ni el agua Danilo Medina estaba o está detrás de Margarita ahora aquí hay un factor que no se ha mencionado y que hemos perdido de vista y por eso lo traigo a la mesa el hecho de que Danilo Medina se comprometa con Margarita no significa en modo alguno que ese sea el proyecto con el cual él se va a casar no significa en modo alguno que termine siendo ella la candidata de Danilo pero y esto es más sensible no significa que incluso siendo ella la candidata de Danilo termine siendo la cara del PLD de cara a las elecciones del año 2024 he dicho todo esto porque acaba de ocurrir algo para lo cual ni siquiera yo tengo explicación sólo tengo el dato y punto a Margarita Seneño cuando se le animó a lanzarse se le habló de unos 200 millones de pesos para la fase inicial de su proyecto ese dinero no se llame usted engaño bueno siempre tiene de dónde salir en verdad la política dominicana hace tiempo que está manejando esos montos y yo voy a dar un dato en el año 2012 y esto es para que ustedes tengan conciencia de cómo se maneja el dinero de nuestra política en el año 2012 un poderoso empresario dominicano de apellido de apellido geométrico oigan la pista que estoy dando de apellido geométrico que tiene una una digamos una franquicia podría decirse de supermercados que el principal de ellos está en la 27 y el hombre repito es de apellido geométrico bueno en verdad del dueño es el padre pero ya el padre imagino que un señor ya que tiene que tener noventa y pico de años está retirado pero su hijo está a cargo ese hijo de apellido geométrico le dio a danilo medina 100 millones de pesos para su campaña en el 2012 pongo usted 2011 100 millones de pesos luego casualmente ese empresario fue beneficiado con un proyecto de 5 mil millones de pesos y para que ustedes vean que en este país quienes mandan son los empresarios y que tienen a su vez a todos los medios comprados a ese empresario el gobierno eso ni siquiera fue grado a grado el gobierno le dio un proyecto de 5 mil millones de pesos y usted no vio a marino zapete criticando eso usted no vio a ricardo nieves criticando eso usted no vio a alicia ortega haciendo reportajes ni a nuria no porque es un empresario porque es un elemento de la élite es un elemento de la plutocracia entonces cierro la anécdota para que usted no se encuentre grande la suma de 200 millones de pesos en la fase inicial para el proyecto de margarita sedeño pero ocurre que de repente el dinero se ha desaparecido y margarita se siente con su razón de repente en el aire porque a estas alturas ella tiene que comenzar un proceso de visitas en todo el país y ocurre que esas visitas no se hacen por amor al arte ocurre que esas visitas necesitan una logística para hacerlas realidad es como un evento artístico un evento en este caso al que asistirán 100 200 personas hay que alquilar un salón hay que pagar la limpieza del salón hay que garantizar la comida hay que desplazar gente todo eso necesita dinero margarita tenía todo un organigrama estructurado de eventos pero no ha arrancado y porque no ha arrancado porque a la hora de la verdad cuando se le requirió a josé ramón peralta el hombre no se ha canteado y no se ha canteado porque aparentemente el dinero no está han dejado momentáneamente a margarita en el aire y uno conociendo cómo se maneja danilo medina no sabemos desconocemos si esto forma parte de una estrategia para crear una situación desagradable que le genere preocupación a margarita y en medio de la preocupación ella no tenga el tino de ver que la están manipulando con otra cosa pero eso es una presunción mía porque lo que tenemos es un hecho y luego de este el misterio donde están los 200 millones de pesos que le prometieron a margarita cedeño para su campaña que de repente no están yo no sé y lo peor es que margarita sabe igual que yo nada al respecto porque de repente decidieron cortarle el agua y la luz momentáneamente a margarita quiero que ustedes también de en su opinión en la cajita de comentarios en verdad si usted piensa bien danilo medina no tiene muchas opciones la otra opción de poder que tiene danilo medina es el hijo de felucho tengo ya varios meses diciendo eso y hay gente en el comité político que sospecha que ese será finalmente el candidato de danilo medina juan ariel jiménez el hijo de felucho y margarita mientras tanto preguntando dónde están los 200 millones para ella arrancar con su campaña empresario dominicano protege blinda los intereses de tu empresa jurídicamente no sólo son los impuestos ni la seguridad social también tienes que estar protegido a nivel jurídico y para esto te recomiendo a los profesionales en esa área del derecho corporativo se procur números en pantalla ahora mismo y si vas referido por nosotros tienes un 20 por ciento de descuento protege tus intereses protégete tú con se projuro farmacia medicar gbc la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20 por ciento de descuento farmacia medicar gbc por eso es la farmacia de los dominicanos te tengo una muy buena noticia para que te liberes de la factura eléctrica ser solar empresa especializada en el montaje e instalación de paneles solares para que hagas una sola inversión energética en tu vida para que te des una solución definitiva llama ahora mismo al número que ves en pantalla puedes entrar a ser solar punto com y descubre cómo puedes sacar el mayor provecho posible del sol en esa espon española que tiene ya muchos años en república dominicana ha sido tendencia a través del hashtag diario libre bloqueado porque ella publicó un editorial en el cual hablaba del tema de la xenofobia y hablaba también del patriotismo cuando yo leo esas líneas yo que soy nacionalista a mucha honra siempre he dicho que no hay un país en el mundo en el cual tú te sientas como con ese derecho de que nadie puede ningunear te que no sea tu país y eso es algo que nosotros que somos dominicanos hemos logrado históricamente tenemos nuestro propio pedacito de tierra tenemos nuestros propios 48 mil y pico de kilómetros cuadrados dentro del planeta tierra pues el título el editorial de ahí de inés a espon ha sido criticado por nacionalistas con los cuales yo voy a coincidir al cien por cien pero esos mismos nacionalistas están hablando de censura y están hablando de censura cuando dicen diario libre bloqueado a mí muchas de las cosas que se publican y se manipulan en diario libre no son de mi agrado si existe un periódico que es experto en eso de manipular cosas ese es diario libre pero amén de eso no estoy de acuerdo con la censura porque estamos precisamente viviendo en tiempos en donde sobre la base de entender que yo he sido agredido en donde sobre la base de sentirme como víctima en vez de reclamar mi derecho yo siento como que esto va más allá de no reclamar sino de imponerme y a pesar de que yo soy nacionalista quizás hasta ultra yo no puedo estar de acuerdo con que se censure o se bloquee medio alguno yo apuesto a la diversidad yo apuesto a que corran todas las ideas y a que la gente a que la masa escoja en este caso ya todo el mundo sabe cuál es mi postura con el tema de los vecinos haitianos todos saben cuál es y de hecho puedo coincidir con los ultranacionalistas pero yo nunca voy a coincidir con la censura de ideas amén de que lo que ella escribió me parece como un paño tibio me parece que la reacción ha sido exagerada y hay que tener cuidado con eso porque en esas reacciones exageradas construimos cortinas de humo que lo que hacen es y digamos impedir que se tenga la vista clara sobre lo que en verdad tiene que llamar nuestra atención para mí la reacción del sector nacionalista a ese editorial ha sido totalmente hiperbólica no había razón para incluso aunque no estoy de acuerdo en ningún contexto pero no había razón para reclamar que se bloquee ese medio incluso cuando ese medio no es santo de mi devoción porque se ha prestado para ataque a funcionarios en sectores vitales oigan esto funcionarios y no es que yo defienda a sus políticos sino que simplemente hay batallas que por el bien de la estabilidad social no se deben llevar al terreno de lo político y diario libre muchas veces se ha dejado guiar por eso ahora yo no estoy de acuerdo con que se plantea bloquear a un medio sea listín diario diario libre el periódico y el nacional no 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 que se difundan y se propaguen todas las ideas y que al final del día la gente escoja qué camino seguir será siempre lo más indicado lo más acertado y lo más edificante para nosotros